¡Hola! ¿Qué tal estáis? Seguramente preparando ya los regalos de Navidad, pues atentos al vídeo de hoy. Vamos a hacer tres pulseritas súper sencillas y económicas para regalar esta Navidad. Para la primera utilizaremos cordón de este tipo de cola de ratón y una pequeña cadena con cierre. Lo primero que vamos a hacer es cortar un buen trozo de cordón y pasar uno de los extremos por el primer eslabón de la cadena. Unimos los extremos y tiramos de manera que el cordel o cordón quede doblado por la mitad y ahí hacemos un nudito bien pegado al primer eslabón de la cadena. Ahora ya podemos empezar a trabajar sin que se nos mueva. Cogemos un extremo y lo pasamos por el siguiente eslabón. Con el otro extremo lo pasamos por el hueco que queda entre el cordel anterior, de la manera que estáis viendo en el vídeo porque es un poquito difícil de explicar. Y así lo vamos haciendo con todos los eslabones de la cadena, de manera que se crea una especie de cadenita de cordón al lado. En la parte de abajo hacemos otro nudo para que no se suelte y ya tendríamos lista nuestra pulserita. Ahora cortaríamos lo que sobra. Lo podéis hacer del color que más os guste o el color favorito del amigo al que se lo vais a regalar. Antes de continuar os pido perdón por mi voz. Ya sabéis que he estado afónica varios días, aún no me he recuperado del todo pero no podía retrasar más las locuciones. Yo creo que se me entiende, así que perdonad de verdad. Vamos con la siguiente idea para hacer una pulserita súper fácil y bonita con una cadena de bolitas. Estas cadenitas son súper económicas y las venden en cualquier ferretería. En realidad son las que sirven, como veis, para sujetar los tapones de los fregaderos, lavabos, bañeras, etc. Utilizaremos un cordón como antes y también el propio cierre de la cadenita y otra de pulsera. Empezamos colocando el cierre de la pulsera con un nudo en el extremo del cordel, cortamos y sellamos con un poquito de fuego para que no se abra. Ahora mirad, con el cordón estirado cogemos otro y atamos la pulsera. Ahora solamente tenemos que ir enrollando de manera que este segundo cordón se quede encajado en el medio de las bolas. Cuando tenga la largura deseada, hacemos un nudo, cortamos y de nuevo sellamos con una cerilla o mechero. Esto que lo haga un adulto, por supuesto. Cortamos el exceso de la cadena y cogemos el cierre de la cadenita de bolas y lo ponemos en el otro extremo. Y voilà, aquí está nuestra pulserita. Súper fácil, original, divertida y muy, muy barata. Pues vamos con la tercera idea, luego ponedme en los comentarios cuál de las tres os gusta más. Para esta tercera vamos a utilizar avalorios, es importante que tengan un agujerito en el medio. También utilizaremos cinta o lazo y un poco de hilo y aguja. Nosotros vamos a utilizar estos brillantitos que tienen el agujero en el medio, pero podéis utilizar perlas o cualquier otro tipo de avalorio. Cortamos un lazo bastante largo, mucho más largo que nuestra muñeca, porque lo vamos a fruncir. Y mirad, vamos a ir colocando nuestros avalorios o dimantitos de esta manera. Damos una puntada bastante grande, de manera que los avalorios queden muy separados, como tres dedos más o menos. Así vamos completando todo el lazo, que como os digo, tiene que ser unas tres o cuatro veces más largo que el tamaño de nuestra muñeca. Según vamos colocando, vamos tirando del hilo, de manera que la pulsera se frunce, ¿veis? De esta manera quedan también juntos todos los avalorios. Y para cerrarla, una simple lazada nos vale. Podéis hacer varias de distintos colores para que combinen con vuestra ropa, o igual que antes, hacerla del color favorito de la persona a la que se la vayáis a regalar. Pues ponedme en los comentarios cuál de las tres ha sido vuestra favorita, ya sea por bonita, original o fácil. Estos son nuestros canales principales, no os olvidéis de visitarlos y suscribiros si os gustan. Los tenéis abajo en la descripción del vídeo todos los links. Y ahora podéis hacer estos bonitos colgantes de la amistad con Fimo, que veis que quedan preciosos. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.